Hace un par de semanas, trabajadoras sexuales de Oruro denunciaron que vecinos y autoridades les impiden trabajar durante el día, además de una serie de actos discriminativos y de extorsión a los que son sometidas. Este jueves, su representante nacional arribó a Oruro para solicitar a las autoridades que se les amplíe su horario de trabajo. Me encuentro en la ciudad de Oruro a razón de denuncias de las compañeras de la vulneración de derechos. Ellas tienen derecho a trabajar. La Constitución Política del Estado, la Ley General del Trabajo, nos ampara. Mi proposición es de 6 de la tarde a 4 de la mañana para que las compañeras no trabajen de día. Advierten que de persistir los actos de discriminación y si no es atendida su solicitud, dejarán de acudir a los controles sanitarios y utilizarán otras formas de protesta. Si tenemos que hacer presión, como estamos acostumbrados a hacer presión en Bolivia, lo vamos a hacer hasta llegar a cosernos los labios, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias porque es un derecho el trabajo que tenemos. El ser trabajadora sexual no es un delito.